Y tú vas a apoyar en C, ¿vale? Vas a apoyar en C, ¿vale? Vas a venir por aquí por fuera. Jalan, tú te vas a ver lo que hay. Si hay mucha gente, te pira. Yo me voy a por nocar aquí. Aquí quiero el Mosba, ¿vale? Aquí el Mosba mirando hacia aquí, ¿vale? La vuelta. Desmo, me quedas tú. Desmo, en principio tú te vienes a ver si puedes coger hasta aquí, esta posición por aquí. Llevan tres dedes, ¿vale? Recomendación de cargar explosivo al principio. Curfurs, más o menos por aquí, en intermedio. ¿No te hagas la captura de Charlie y quieres que me vaya afuera? Exacto, salís a pintar, ¿vale? Pero no te arriesgues aquí, ¿vale? A la salida de ahí, ¿vale? Hindi, tú por aquí. Tú por aquí, Hindi. Oído. Más bien al medio, Cristian, más bien al medio. Vale, vale. Vale, él quiero que te apoye desde aquí. El Mosba te apoya desde aquí. Y nuestro Curfurs de aquí. Curfurs, cerca de C, ¿vale? No te quiero lejos. Enzo, cuando te pongas aquí, cuidado, porque por arriba te la cuelan aquí de lateral, ¿vale? Sí. Sí. Vale. Aquí. Bien. Bacio. Templo, voy al otro lado de la isla. En ese punto. Juega con libertad, compañero. Juega con libertad. Bueno. Tu labor va a ser apoyar a ese Haaland. Seguramente haya retirado ahí. Está llevo tenido. Vale. Llevan dos. Sabemos que hay dos de D en C. El RPC me está marcando línea de Bravo. Te vienen a cazar a ti, Cristian. El Marzó y el Harugumo te vienen a cazar a ti. Esa es su intención. Vale, ya lo tengo cerca. Me está marcando la... Venga. Haaland, sabemos algo. ¿Tienes RPF, no? Sí, llevo RPF. Sí, te marco. ¿Qué te marca? Dame algo de información. Yo estoy localizado. Ahí. O sea que tienes a alguien de frente. Curfur, por favor, acércate aquí, aquí. Atención a esta zona. Estás muy lejos. ¿Curfur está jugando? Mauricio, ¿estás? Voy, voy, voy. Jodas, Mauricio. Tenías que estar acá ya hace rato. Visoque, en cuanto te detecten, Visoque, echas la hidro, ¿vale? Porque te van a torpedear, ¿vale? Recibido. Haaland, no te metas hasta que no esté seguro quién hay ahí, ¿vale? Mauricio, ¿qué ocurre? No he entrado más, calla. RPF. Mauro, ¿puedes hablar? Ya está igual ahora. Ahora hay que seguir. No tenemos otra. Acabo de meter un torpedo. Bien. Bien. Curfurs a toda máquina, por favor. Tienes que llegar hasta aquí. Eh, si no te sientes. Venga, Haaland, ¿te detectan o no? No, para nada. Perfecto. ¿Cómo podemos poder pedir reinicio? ¿Por qué reinicio? Eh, ya ha pasado el tiempo, pero en dos minutos podemos pedir reinicio, porque el Curfurs no está. El Curfurs no está. ¿Mauricio, estás? Acaba de empezar a andar ahora mismo. Madre mía. Vale, bueno, yo me como un torpedo. Vuelve a decirle a Mauro, por si no te escuchó, donde tienes que ir. Y es de Arugumo. No, ese es el Curfurs. Yo creo que... Mauricio, por favor, confirma que estás. ¿Quién está a dar? Vale. Aquí voy, tardó un poquito en entrar. ¿Sabes tu posición? Venga, chicos, allí, por favor. Focus. Arugumo. No, preferentemente. Mauricio, aquí. A toda máquina hacia adelante. Guirin, hacia atrás. Suelta as torpedos. Vale, estoy muerto. No. Sí. No te mueras. Ángel, o si el hombre está allá adelante solo. Detectado y en escape. ¿Pues en lo que hay? Ahí está. Tengo dos aquí. Aparte del crucero, hay un destructor que está esperando que entre a la captura. Venga, pues con el... El tema es que ahora necesitamos bajar un barco. Torpedea. Júgatela. A ver si con ese desmo... Con ese desmo, pues te puedes ayudar y liquidar ese Petro. El Petro no tenemos un salón bravo, ¿no? Ya, soy yo. Pero hice la captura, ya está hecha. Voy a ayudar allí. Admiral, tú y yo vamos a por ese Petro y necesitamos que torpedees allí, Jaland. Ellos van a defender con dientes y uñas... Delta. Podemos pasar y forzar en el otro lado. ¿Dónde querés que torpedee, por favor? Tienes que torpedear ahí, ah, pero además tienes que meterte dentro. Me tienes que pintar ese Petro. Voy para allí. Tienes que capturar. De acuerdo. Echa los torpedos ahí, porfa, al humo. Saludame. El Petro lo que ha hecho ha sido ver venir dos enaladas de torpedos míos y meterse atrás de la isla. Están todos en Delta ellos. Todos. Tienen cuatro barcos en Delta. Menos el Petro. El Petro es el único que tienen aquí. Y donde yo estoy hay un destructor también que está en el humo. Exactamente aprobado. Están esperando que entre para detectarme y atacarme. Por eso no entran. Choque, torpedos. Vamos, vamos, vamos. Hay que entrar. Hay que entrar el Desmo, el Petro y el Haaland. Todos ahí. Somos tres, ellos son dos. Tenemos mayoría. Chicos, allí intentan retirarse. No suban más. Usar ese radar de Mosva. ¿Vale? Y defiéndanse con un accidente. Si alguien quiere radar, que lo diga, ¿eh? Ahora es el momento. Va, se retira, se retira el Petro. Así que, momento de capturar e ir a por ese DD. Haaland, no pares, ¿eh? Pa' delante. Mierda, me pilla por aquí el... Claro que va el Arugumo. Y el Curfur. ¿Quieres que entre en B desde el otro lado? Es que ya me pegan de lado, ya. No, pero yo, ¿me puedo meter aquí? ¿Quién eres tú? Sí, 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 sí. El Mosva. No, 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 Mosva no, Mosva no. No salgas de ahí, no salgas de ahí que tienes los dedos encima, seguro. Tú defiendes. Curfur, bascula hacia B, tú sí. Petro Pablo está avanzando ligeramente, poniéndose detrás de la isla con intención de tirar radar y atacarme. Venga, ese Gearing, por favor, dispararla a ese Gearing. Es lo prioritario ahora mismo. Ya estoy detectado por radar. Tengo que alejarme momentáneamente, pero tengo que alejarme. No, 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 no te vayas, tenés que torpedear, no te vayas, que esto es una... Esto se termina ya. Si perdemos un par de compañeros más, hay que echarle ahora. Voy, ya mismo estoy yendo. Ciudadela de Desmoines, ¿vale? Tiro radar, ¿eh? Te quiero ver dónde está Larubumo. Bien, uno menos. Estoy subiendo a tope. Venga, venga, que me lo rameo, que me lo rameo. Venga. Está muerto. No me lo ramee, pero está tocado. Apurarlo, apurarlo. Jala, andase adelante a saco, por favor, no pares. Estoy con el puja del motor. Tienes que meterte aquí en esta zona, tenés que meterte delante del Desmo y tenés que torpedear. Y te cuido. ¿Quieres que avance o haga algo? Sí, 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 tienes que avanzar. Hay que tirar para adelante. Mosba, hacia la siguiente piedra. No puedo marcarla. Justo delante tuya la piedra que tienes delante. Es lo que te estaba diciendo. Ahora, ahora sí. Ahora sí, vale. Sí. Jalan, tira para adelante a saco. Tienes que detectarle ese Petro que está casi muerto. De acuerdo. Se va a pillar de costado yo, eh. Si me le pintáis, le pillo de costado. Indy, acércate hacia B, tú también. Sí, sí. Ah, hacia B. Hacia B, sí. Pasa ya, el juego abierto no tiene sentido. No hay pintura ahí. Sí, llevamos ventaja. El Petro, por favor, no te fíes. Hay que bajar el Petro. Necesito que vaya un pelo más atrás. Sí, me voy de aquí. Marzó, captura C. Venga, va. El Petro tiene que caer. Jalan, dispara. Dispara. Usa los cañones. Contra ese Petro, por favor. Dispara sin parar. Da igual. Muévete y dispara. Silencio, por favor, de radio. Lo que tardan en llegar, mira. Lo que tardan en llegar, ¿vale? Sí, seguir, seguir. Machacando, seguir. Venga, Jalan, gírate. Dirección B, por favor, a saco. Bien, caballeros. Perdón, nada menos. No estoy de acuerdo. Venga. Hindi, tú sigue cubriendo esa área por donde va. Sube por línea de siete. Mosba, muy bien ahí, pertrechate. Curfus, hacia arriba. Gira a la derecha y tírate para arriba o por entre las piedras. ¿Vale? Despíntate, Admiral. Jalan, cuidado con ese jarugumo. Intenta atorpedearme el Curfus. ¿De acuerdo? Necesito que los tres barcos, Mosba, Curfus y Hindi, apreten, apreten y apreten para arriba. Si no, me matan al Desmo y estamos jodidos. Vale, gracias. Ahora llegó el momento en el que no nos vale, no nos valen las capturas, están bien lo que tenemos, pero hay que liquidar un poquito más, ¿vale? Cuidado, Mosba, no enseñes lateral. No, no, me estoy girando. Si te pilla el Curfus, se nos termina en la jugarreta. Ya. Venga, resistir un poquito, ¿vale? Resistir un poco. Que tanquee, el que tanquee, que sea el Curfus un poco, pero tampoco mucho. Vamos a ver si le podemos pegar aquel Hindi, esa es la prioridad. Yo lo estoy dando, ¿vale? Perfecto, sin arriesgar, Mosba, ese lateral, me pones de los nervios. Ya, pero el Curfus... Por favor, ponte de morro, por favor. O que no te, cuando te vean, que estés de morro, ¿vale? Si no te ven, no pasa nada. Seguimos con el Hindi de zorro, por favor, dejamos el Curfus para lo último. Bien controlado, chicos. Que nadie arriesgue su barco. Mira, ¿dónde está él? Venga, Bisoque, sobre él, sobre él. Échate la hidro. No, ya, ya la tenía tirada. Venga, al Jarubumo. Tres torpedos. Quítate de ahí, vete de ahí, Paul. Sal cagando leches. Ponte el turbo. Venga, capturar el Charlie, el Marjón. Normal, no pasa nada. Una tenemos que ceder, en todos lados no podemos estar. Eso, Paul, sal de ahí. Muy bien. Admiral, no te la juegues con el Curfus, ¿eh? Por favor. Vale, Paul, escúchame. En cuanto el Jarubumo esté un poquito más lejos, quiero que pegues la vuelta, ¿vale? Y te vayas a torpedearme el Curfus. Que salgas un poquito. Deja que se encargue el Mosba y el Desmoins de él. Bien, bien. Me gusta ahí. Bien ahí, sobre Edu. Bien. Ese, ese Curfus tiene que ser tuyo, Haaland. Mosba, dale cobertura de detrás. Acércate a la piedra esa de ahí arriba. Sube un poquito más. Vale, voy. Es que tengo miedo por el Curfus de costado, ¿sabes? Sí, bueno, pero tienes para subir. Estás cubierto. Ponte ahí en la esquina de esa piedra. Sube un poquito. El Gering, chicos, ahora. Bien, estoy tirando al Gering yo. Que llego. No sé si le daré. Eso, eso. Sube ahí, a esa punta, pero que no te cuele el disparo por arriba, ¿vale? Te frenas por ahí. Aguantar. Aguántala. ¿Vale? Vamos, Paul. Torpedéame ese cabrón. Pero yo lo no, ¿eh? Suelta los torpedos y listo. Pero no te arriesgues. Recuerda que tienes seis de hidro, ¿eh? Yo tengo radar. Madre mía, madre mía. Jalan la que va a caer desde el día. Bueno, ya está, ya está, ya está. Tranquilidad. No cae nunca. Con tropedos de Jalan un Curfur no va a caer nunca. No tanquees, no tanquees. Pírate. Con turbo y pírate. Venga, chicos, seguimos apretando. Me tenía cuatro kilómetros. Seguimos aguantando. Curfurs, te tienes que encargar del otro Curfur, que no se terramee. Venga, Desmo, el Jarugumo. Mosba, el Jarugumo. Ya estoy, ya estoy. Sin parar. Al otro Curfus, al otro Curfus, Curfus, Curfus. Avanza poco. Mauricio, tú te tienes que hacer ese Curfus. Tiene que caer sí o sí el Curfus. Háztelo. Eso. Venga, líquídalo, Mauricio. Que no salga de ahí. Buenísima. Cuidado de los torpedos ahí, Enzo. Cuidado, Admiral, también. Cúbrete, Admiral, por favor. Perfecto. Venga, máxima atención, muchachos. Tener en cuenta que el Marzó les viene en el culo. Tanto al Curfus como al Mosba. Mosba, en cuanto tengas radar, lo sueltas. El Marzó tirándome desde allá atrás. Venga, el Curfus cae. Venga, Mosba, escucharme. Avanza, Sasaco, para adelante. No pares. Avanza, avanza, avanza. No pares. Curfus, quiero que te gires a por el Hindi. Mosba, ¿cuánto te falta para radar? Me faltan 84 segundos. Vale. El Marzó. Escúchame. Escúchame. Tienes el Marzó detrás, ¿vale? Sí. Curfus, tú pegas la vuelta por arriba y te vas hacia Delta cagando leche. El Desmoins va a cubrir A, ¿vale? Junto con el Mosba. Mosba, intenta, intenta, eso, gira ahí. Venga, a ver si nos hacemos ese Hindi, muchachos. Mauricio, pon quinta a fondo, por favor. Ya va, ya va. Marzó va con el Alfa, seguro. Va a tener ciertos problemas a la hora de entrar en la bandera de A, porque... Aguanta ahí, Admiral, tú, ¿eh? Aguanta ahí, vamos, 8, 88. Aguantar. Enzo, no te quedes quieto, porque nos arriesgamos al torpedeo. ¿Cuánto falta para radar, Enzo? Ya lo tienes. Trece segundos. Aguántalo, ¿vale? Aguántalo. Está... Aguántalo. Desmo, ¿tienes radar tú? Ok, aguantar esos radars un poquito. Baja el volumen de la transmisión. Por el medio, va acompañado del Mosba. 900, señores, 900. Mosba, echa ahora el radar. Mosba, echa ahora el radar. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que queríamos saber. Haru, Mosfocus, por favor. Menos el Curfur, que sea el Hindi. Mauricio, con tu Curfur, que no se te ponga a 6 kilómetros a distancia de torpedos, ¿eh? Liquídalo, Mauricio. Sala por él. No te pares. Silencio, por favor, de radio. Cuidado ese Marzó. Avanza, Mauricio, a saco. Mosba, gira los cañones hacia el Marzó. Desmoins, quédate quietito. No te muevas. Gracias. Gracias. Bien, Mauricio, excelente. No pares de moverte. Hidro, Mauricio, por favor. Mosba, gira hacia el costado y le disparas al Marzó. Voy, voy. No pares de moverte. No te quiero fijo. Sí, pero no te quedes fijo, porque él es lo que quiere. El Giring es lo que quiere. Vale, sale a por él. Sí, señor. Con dos cojones. Bravo. Muy bien. Muy bien. Victoria. Bravo, bravo. No se está retransmitiendo. No lo veo en ningún canal, ¿eh? Lo está viendo Paco. Lo estoy viendo yo. Pero claro, con retraso, con bastante retraso. Ponía, bueno, coño, coño, qué sé, tú. He estado trasteando por aquí. Es un estudio, pero... Captura de pantalla, Temple. Ahí voy, ahí voy, ahí. Captura de pantalla. Pero que de la victoria de los jugadores.